Oh, 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 oh Te dices tanto pero haces poco No, 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 no Quederte en ti es cosa de locos De locos Y yo no sé si crees que me engañas Tú pasas promesas, a ti mismo es que te dañas Y es la verdad, a ti es que no te creo nada De la boca pa' afuera, ay, todo es un cuento de hadas Y es la verdad, a ti es que no te creo nada Puede que me equivoques, pero demuéstrame si es amor sincero Hay palabras que te hacen soñar, sensaciones que te hacen volar Pero hay acciones que valen más, tarde o temprano ya lo verás Dices que a todo le pongo pelo Y no es capricho, es que no haces lo que quiero Y es la verdad, a ti es que no te creo nada De la boca pa' afuera, ay, todo es un cuento de hadas Y es la verdad, a ti es que no te creo nada Puede que me equivoques, pero demuéstrame si es amor sincero No, 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 no Le dices tanto, pero haces poco Creerte a ti es cosa de locos Y yo no sé si crees que me engana Compasas promesas, a ti mismo es que te dañan Libre Dice que me quiere y yo no lo siento No le creo nada, siempre mismo invento Que yo soy su mal y su cielo inmenso No le creo nada atrás con ese cuento Que si me quiere, que si me ama Que si lo nuestro es lo que extraña Que si yo soy lo que he soñado Que si te quiero, no importa nada Con la verdad, a ti es que no te creo nada De la boca pa' afuera Todo es un cuento de hadas Yo la verdad, a ti es que no te creo nada Puede que me equivoques, pero Demuéstrame si es amor sincero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cumbia Urbana, Liz Bear La poeta de lo urbano Do you know how to read the road music? Ah, jajaja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.